¡Fuego a distracción! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Terminamos! ¡Terminamos! Se ven un poco molestos Allí está la antena ¡Un momento! ¡Mierda! ¡Un franco tirador! ¡Resiste! ¡Ya casi llego! ¡Hasta madre por poco! Allí está la antena Perico debe andar cerca Recuerden, lo necesitamos vivo ¡Marcando! ¡Iniciando ataque! ¡El respirador nos ha visto! Ya veo al objetivo ¡Silencio! ¡Camine! ¡No me toquen! ¡No me jodan! ¡Soy famoso! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡No me jodan! ¡Soy famoso! ¡Vamos! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡No me toquen! hombre. Claro, ¿y por qué? Todavía tengo mucha vida por delante, sueños que cumplir. Solo danos la clave de cifrado del emisor a principios. De acuerdo, pero yo no te la di, ¿ok? Cuando pide el nombre de usuario teclea B-I-D-I-B-O-M, bidibom, después introduce los números en este identificador. Disfruta del momento, perico. Hoy es el día que casi mueres y te perdoné la vida. ¡Ok! Sé que puedes cambiar la clave. Sin embargo, a cambio de no matarte, seguirás transmitiendo y no cambiarás la contraseña hasta que mi socio, Pak Katari, haya efectuado su transmisión. ¿Entendido? Sí, 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 amigo. ¡Listos, disparen! ¡Helicóptero acercándose! ¡Objetivo eliminado! ¡No estás en condiciones! ¡Cúbrete! ¡Sin enemigos a la vista! Perico y el cártel fingen que no pasó nada, pero la emisión rebelde inspiró en gran medida a los lugareños. Según Pak Katari, la gente está haciendo fila para unirse a la lucha contra Santa Blanca. Ojalá haya sido una buena jugada. Me inquieta que uno de los jugadores se vuelva demasiado fuerte. ¿Te da miedo que a los socialistas se le suban los humos? Eres una antigüedad de la Guerra Fría. Y eso lo dice un agente de la CIA en Latinoamérica. Nos vamos. Hablamos pronto.